¿Qué es la diabetes gestacional? Hola, buenas tardes. Soy María Siliadora Vega, ginecóloga en Clínica Fertia. Y hoy me gustaría hablaros de la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una enfermedad muy frecuente, afecta hasta el 10% de las embarazadas y consiste en una disminución de la tolerancia a los hidratos de carbón. ¿Y por qué pasa esto? De manera natural, en el curso de un embarazo, hay una resistencia periférica a la insulina. Las mujeres tenemos unos mecanismos de compensación, pero a veces insuficientes. Entonces, esto hace que tengamos más niveles de glucemia en el torrente sanguíneo y que puedan atravesar la circulación placentaria y llegar al feto. ¿Esto qué puede producir? Pues que el feto tenga un peso excesivo, que aumente el líquido amniótico y que en un futuro, tanto la madre como el bebé tengan más riesgo de diabetes tipo 2 y que ese bebé en el futuro también sea obeso. Pero afortunadamente, si corregimos estos niveles de glucemia, estas complicaciones se revierten. Es una enfermedad asintomática. La vamos a diagnosticar con el famoso test de Osulina. Este test consiste en dar una sobrecarga de 50 gramos de glucosa y a la hora se determina el nivel de azúcar. Si está por encima de 140 miligramos, tendremos que hacer las curvas de glucosa para confirmar si realmente la mujer tiene una diabetes o no. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Los pilares del tratamiento son la dieta y el ejercicio. Si hacemos un ejercicio regular a diario y disminuimos los hidratos de carbono en la dieta hasta un 45%, lo normal es que controlemos estos niveles de azúcar. Si aún así fuera suficiente, tendremos que añadir la insulina. Y bueno, ¿cambia mucho el control gestacional? No cambia mucho si los controles de glucemia son adecuados. Como mucho, tendremos que hacer alguna ecografía más para ir valorando que el peso del bebé no sea excesivo. Tampoco hace falta adelantar el momento del parto si hay otro factor de riesgo. Y bueno, ¿por qué he querido hablar sobre la diabetes gestacional? Porque es una enfermedad, como hemos dicho, bastante común, pero que podemos prevenirla. Simplemente con tener un peso adecuado antes de quedarnos embarazadas y que no aumentemos mucho durante el embarazo, y teniendo una dieta controlada y el ejercicio, podemos disminuir hasta el 50% la probabilidad de diabetes gestacional. Bueno, espero que os haya sido útil. Si tenéis algún comentario, alguna duda, os podéis poner en contacto con nosotros a través de la página o a través de la clínica. Y muchísimas gracias. 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 Gracias.